Sí, ya hace dos semanas comenzamos a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el dengue, así que quiero por ahí recordarles a dónde se colocaron la primera dosis y ya hace tres meses de esa colocación que se fijen en sus mail o mismo pueden acercarse a cada vacunatorio del hospital en el horario de 8 a 1 a preguntar si ya llegó el turno correspondiente. Claro, la segunda dosis. Quiero recordarles que la campaña de vacunación es a personas de 20 a 40 años. De igual manera sigue abierta la inscripción para la primera dosis, así que el que no se vacunó todavía y está en ese rango tal y quiere vacunarse, puede hacerlo tranquilamente anotándose en la página. ¿Están con stock, digamos? Sí, tenemos stock de esta vacuna y nos dan dependiendo de la gente que se va anotando, ¿no? Así que ahora estamos, bueno, justamente abocados a lo que es la segunda dosis. De la vacuna de COVID tenemos un stock de vacunas para adultos y para niños también. Niños de seis meses hasta los once años y de los doce años, para las vacunas de COVID, digamos, para los refuerzos, de doce años hasta, bueno... Hasta en adelante. En adelante, digamos, sí. Con respecto al calendario de vacunación para los chicos, los bebés, están también, se pueden acercar y preguntar, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos completando esquemas de vacunación. Te invito a la población con los que se acerquen, los que vengan y si tienen alguna duda con respecto a alguna vacuna, que, bueno, que nosotros contamos con todas las vacunas correspondiente al calendario nacional de vacunación. Bueno, muchísimas gracias. De nada.